El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, a la puesta en servicio de la duplicación de la carretera 392, la autovía Alcalá de Guadaira Dos Hermanas, que ha contado con una inversión de 28,6 millones de euros, con financiados con los FEDER de la Unión Europea, y que une estos dos municipios, que suman más de 200.000 habitantes. Les hablo de una actuación verdaderamente necesaria. Todas las infraestructuras son necesarias, pero esta era, como digo, ampliamente demandada por todos los sectores, y además es un lugar estratégico para la provincia, que enlaza también con la A92, con la A4 y la autovía Sevilla-Utrera. Moreno ha explicado que ha sido el Gobierno andaluz el que ha desbloqueado y ha hecho realidad esta conexión que se encontraba estancada, y el que la ha convertido en una vía amplia, segura, rápida y con cuatro carriles. Que elimina las incorporaciones y salidas complicadas mediante ese sistema de rotonda. En total, seis glorietas que articulan su trazado, aumentando la seguridad vial, facilitando los movimientos de tráfico y los accesos a servicios y puntos que tienen interés social y que tienen también interés económico. Además, ha indicado que esta no va a ser la única opuesta del Gobierno andaluz, y ha incidido en la importancia de contar con la máxima colaboración y cooperación entre las distintas instituciones, y ha abogado por una forma de trabajar conjunta, para entre todos quitar los máximos obstáculos posibles en beneficio de los ciudadanos.